Música Y sus fuerzas Saludos Para Peri Páfavu Y el hígrane Lo dice Año Jó 오른 ¡A cabrón! Saluditos, perrones Para El Shetty Shaw Música 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 Ahora An variantas, saluditos, perrones O sea la quinceañera de Chambelanes. Así me gusta que baile toda la banda, señores. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Cambelanes de Chambelanes! 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 A ver un grito si es bien mexicano de detrás, ¿vale? Una, dos y tres, un grito. Merecen el 24, entre la gente importante, mis amigos y valientes, también me llaman Tecate. Eso, mira nomás. Soy nacido en la sierra, el balcón no caece, y en el negocio es cambiando, cantarrizo en todo lo que esté. Quiero engañar a los dedos, para mis primas velas ni que quieren la puerta negra, ha chingado. Ya están volidos felices, eso, así me gusta. Y la tierra se acabó, mi corazón. No, 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 no. Siempre he sido responsable, por eso en ningún lugar, Y cuando se me ha ofrecido, me la he salido No tengo nada animando, pero también tengo gente A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los comeros son los pobres, cuando se me sonido Las cosas acercan en miel, porque es un hombre valiente Vamos, vamos a ver el color para Smiley, saluditos Toda la matonta presenta esta noche para un padrino de sonido, mil gracias Los padrino de salud, saluditos también Hasta ahí nada más Señores, señores, continuamos esta noche Vamos a aludar un poquito de toda la música para la banda Que esta noche está presente, sí, señor Foto Música